Llega un fin de semana especial para todas y todos los morelianos. Un fin de semana en el cual convergen una buena cantidad de eventos. El principal, sin duda alguna, el Día de Muertos, la Noche de Muertos. Esta festividad que atrae las miradas de todo el mundo hacia Michoacán. Morelia, sin duda alguna, brillará por su creatividad, por la forma en que viven estas tradiciones. El pueblo michoacano y los morelianos tendrán obviamente una cartelera muy extensa para vivir este fin de semana, para de nueva cuenta salir a las calles y disfrutar de una de las tradiciones más bellas que tiene nuestro México y en particular, insisto, nuestro Michoacán. Escuchemos a continuación al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, hacer la invitación a todas y todos los morelianos para que vivan de manera muy responsable también todas las festividades que vendrán en consecuencia para este fin de semana. Escuchemos. Soy Alfonso Martínez y me encuentro en la calle de Nigromante, en el centro histórico de nuestra ciudad, muy cerca del cine del centro, en donde se está haciendo la sede del Festival Internacional de Cine en su edición 19. Y muy contentos porque se activaron las universidades y los jóvenes y miren todo lo que están haciendo por nuestra ciudad. En este caso, en esta calle, le tocó al tecnológico de Morelia, que es mi universidad. Y vean los tapetes que hicieron con motivo al Día de Muertos. Nosotros vemos que hay mucha gente en el centro histórico disfrutando de estos paisajes, de este trabajo, de nuestras tradiciones y de la cultura. Y pues quiero invitarlos a todos para que disfruten de nuestra ciudad, del centro histórico. Y está arreglado desde Nigromante hasta la calzada de San Diego, pasando por Plaza de Armas, pasando por Plaza Benito Juárez, el Jardín de Villalonjín, la Cerrada de San Agustín. Distintas plazas de nuestra ciudad se han arreglado, se han vestido de cultura y tradiciones de nuestra ciudad. Morelia está brillando gracias al apoyo de todos ustedes, gracias a las universidades, a los jóvenes y a los ciudadanos que se activaron. Vamos a seguir trabajando para que Morelia construya la paz y siga brillando.